Alto las calles valientes, escuchar con atención lo que les quiero explicar para más satisfacción. Quiero que hoy con honor salgan al campo de guerra a combatir a las cristianas, todas con furia violenta. Nos tienes aquí presentes para vencer a las cristianas allá en el campo de guerra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.